Ahora las mujeres hoy en día ya no se conforman con amor No les interesa el sentimiento, no les interesa el corazón No les interesa el sentimiento, no les interesa el corazón Ya no buscan hombres que sean guapos, ni tampoco fieles como yo Ahora solo buscan una cosa que a todas las hace alucinar Ahora solo buscan una cosa que a todas las hace alucinar Si quieren saber de qué se trata, pongan atención y ya verán Si quieren saber de qué se trata, pongan atención y ya verán Lo que a las mujeres les encanta es una palabra nada más Dinero, 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 coche del año Dinero, 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 mansiones Dinero, 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 viajes por el mundo Dinero, 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 dinero Si quieren saber de qué se trata, pongan atención y ya verán Si quieren saber de qué se trata, pongan atención y ya verán Lo que a las mujeres les encanta es una palabra nada más Lo que a las mujeres les encanta es una palabra nada más Dinero, 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 cuenta en el barco Dinero, 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 celulares caros Dinero, 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 joyas preciosas Dinero, 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 dinero ¡Vuelve! ¡sabroso! Dinero, 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 ropa de marca Dinero, 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 la pensión completa Dinero, 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 tarjetas de crédito Dinero, 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 paga, borralla, sencillo, plata, niñetes Ya no hay amor, ya no hay amor Yo nunca había bailado pero hoy en día sí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos tocan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy en día sí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos tocan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se baila y goza con charanga Pachanga En tonalaya se está gozando en la pachanga Pachanga Familia ya le está tocando una charanga Charanga En la costa se baila y goza con pachanga Charanga Pero mira, mira, mira que soy hija no descansa pa'l modo Y mirar que parece que no denme noche, se amanece, no rodezco el mango Ella quiere que el amor que se le lleve charillando Charanga, 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 charanga Charanga, ganga, ganga, charanga y goza, buena ganga Cuara cua 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 cu Charanga, porque me he dado cuenta que hasta los cofos dan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero ya se me entusiasmao con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cofos dan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga, en la costa se baila y goza con charanga Pachanga, familiar ya le está tocando en la pachanga Pachanga, en la costa se baila y goza con charanga Charanga, y tonalaya le está tocando con pachanga Charanga, pachanga, pachanga, pachanga Pero mira, mira, mira que esa vieja no descansa con el modo de mirar Que parece que no duerme a noche y se amanece el robo del pandango Ella quiere que la muerte se la lleve charañando Charanga, 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 charanga Y goza buena ganda Y sabes como suena, claro, sabroso Charo primo, túpele, túpele En serio, sabrosito Charanga, en la costa se baila y goza con charanga Pachanga, en Tabasco lo están gozando con pachanga Pachanga, Veracruz ya lo está bailando con charanga Charanga, en Oaxaca lo están gozando con pachanga Charanga, Pachanga, Pachanga Pero mira, mira, mira que ese viejo no descansar con el modo y mirar Que parece que no due, más noche se amanece, no lo de jañe Charañando Charanga, 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 Charanga Charanga, garanga, y goza, aganga Que jodito ya pares el pato Amigo, amiga, no gustes con excusa, meterte en la droga Si tienes mil problemas, busca la solución Conversa con tu padre, platica con amigos Que ten un buen consejo y buena orientación Amigo, si tu tienes mil problemas con tu jefe, con tu hermano Con tus padres o vecinos o cualquier otro motivo Pero siempre dile no, no Dilo a las drogas Amigo Tú bien sabes que hacen daño en tu cuerpo, en tu mente Te destruyen fácilmente y te llevan a la muerte Es por eso, dile no, no, no Dilo a las drogas Dile no, 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 dilo a las drogas Dile no, 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 dilo a las drogas Dile no, 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 dilo a las drogas Amigo Si tú tienes mil problemas con tu jefe, con tu hermano, con tus padres o vecinos O cualquier otro motivo, pero siempre dile no, no, di no a las drogas Amigo Tú bien sabes que hacen daño en tu cuerpo, en tu mente Te destruyen fácilmente y te llevan a la muerte Es por eso dile no, no, di no a las drogas Dile no, 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 di no a las drogas Dile no, 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 di no a las drogas Dile no, 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 di no a las drogas Dile no, 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 di no a las drogas Si a la familia Si a la amistad Dile no, no, no digan las drogas 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 Amigo, amiga, no te hagas un vicioso a cualquier adicción Porque te lo destruyen y no tienen compasión Practicar un deporte, te sentirás mejor Un arte, un oficio, una profesión Familiar Te engañé y te creí arrepentida Con tu orgullo perdido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Payases, no consigues lo que buscas No lo niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingí igual que tú Te deseo no es amor Te deseo Te deseo Compasión Y no debes confundir Y no debes confundir El deseo no es amor Sincero Y no debes confundir Y no debes confundir Y no debes confundir El deseo no es amor Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero No te quiero Ya todo mundo bailando, gozando los pasos Parece el ritmo de este bailecito Si, si lo bailas contante verás que tu cuerpo tendrá esa energía de veras cedido Este bailecito, ya lo bailan los ritos Sueltito abrancaditos, pero con gran grito Para que gocen ya Este ritmo lo bailan también los niñitos, muchachas, muchachos y los viejecitos Pues si lo bailas seguido verás que te cura de tres intenciones y así te lo digo Este bailecito, ya lo bailan roditos Sueltito abrancaditos, pero con gran grito Para que gocen ya Ya este ritmo lo bailan también los niñitos, muchachas, muchachos y los viejecitos Pues si lo bailas seguido verás que te cura de tres intenciones y así te lo digo Este bailecito, ya lo bailan roditos Sueltito abrancaditos, pero con gran grito Para que gocen ya Si, mira como suena Si, si, si Así, así, así Gózalo en el reto Música Si, si, si Si, mi bailecito Ya lo bailan roditos Sueltito abrancadito, pero con gran grito Para que gocen ya Música Pero seguimos bailando Safranlo Música Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicarte, voy a explicarte Cómo se debe de bailar Se busca una compañera que se quiera salatear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Todos los brazos como remos para adelante y para atrás Y los piernas cuando al suelo van haciendo chiquichas Y los piernas cuando al suelo van haciendo chiquichas Chiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquich El ritmo del cuartetazo, fíjate hermano, es un golazón, el nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicarte, voy a explicarte, como se debe de bailar Se busca una compañera que se quiera zarantear, que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Con los brazos como remos, para adelante y para atrás, y los piernas cuando al suelo van haciendo chiquichas Y los piernas cuando al suelo van haciendo chiquichas Chiqui, 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 chiquicha Y vean el sabor eso, muévete y sacúdelo Para que la sigas gozando con familiar Chiqui 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 chan Y con cariño, para que la goces, tú pele Pai ni cabena espanguini, paini cabena ne saludo Guchila cabena gaspirolo, guchila cabena gaspirolo Nanga tipeu, tipeu nina naci, mi duvidaxi no, nezachagan aneri Nanga tipeu, tipeu nina naci, mi duvidaxi no, nezachagan aneri Si alguien te habla de mi, mujercita Si alguien te habla de mi en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón Y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón Y te quiere de verdad Y no se goza Sabroso, sabroso, si Goza lo mismo de Troncepec Vuelve Cumbia Nanga tipeu, tipeu nina naci, mi duvidaxi no, nezachagan aneri Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón Y te quiere de verdad Música 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 Si te estás descaída O tú estás deprimido Te agobia la tristeza Te agarra la pereza Te aflige en los problemas Y no encuentras salida Y sientes que tu vida Te la quieres quitar Música Música O estás enamorada O tú das accionado Por un amor que un día Te dijo no te quiero O te engaño con otro Y tú piensas y piensas Y diario llora y lloras Por ese simple amor Música Música Si quieres como amigo Yo te brindo un consejo Ya no te estreses tanto Ni ya no pienses mucho Recuerda que problemas Todos siempre tenemos Y esas decepciones Siempre vas a encontrar Música Mejor decide y disfruta de esta vida Porque la vida es una Y ya no hay tiempo atrás Mejor decide y disfruta de esta vida Porque la vida es una Y ya no hay tiempo atrás Música Todo acá que vino al mundo A bailar este vino Y arancas o merengue O de cualquier ritmo Cualquier que vino al mundo A tomar vino vino Cereza son refrescos O de cualquier juguito Cualquier que vino al mundo A todo esto vino Y si alguien esto no hace A que jodido vino Si quieres como amigo Yo te brindo un consejo Ya no te estreses tanto Ni ya no pienses mucho Recuerda que problemas Todos siempre tenemos Y esas decepciones Siempre vas a encontrar Música Mejor decide y disfruta de esta vida Porque la vida es una Y ya no hay tiempo atrás Mejor decide y disfruta de esta vida Porque la vida es una Y ya no hay tiempo atrás Música Todo acá que vino al mundo A bailar este vino Y arancas o merengue O de cualquier ritmito Todo acá que vino al mundo A tomar vino vino Cereza son refrescos O de cualquier juguito Todo acá que vino al mundo A todo esto vino Y si alguien esto no hace A que jodido vino Todo acá que vino al mundo A todo esto vino A todo esto vino Y si alguien esto no hace A que jodido vino Sí, sí, sí ¡Qué jodido, pues! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Tú! ¡Y echa tu rapidín! Música Si vos te sientes muy mal Sin ganas de trabajar Pues algo te anda fallando Y no has podido tratar Con problemas económicos Mental, físico también Pues ya decide que haces lo Sabroso rapidín Música Música Todo bailando este merguete Así sabroso Échate un rapidín Por las madrugadas En la tardesita Por el mediodía O cualquier horita A diario constante Como medicina Verás que tu mente Nomás se le quita Tu cuerpo sabroso Tendrás energía Échate un rapidín Por las madrugadas En la tardesita Por el mediodía O cualquier horita A diario constante Como medicina Verás que tu mente Nomás se le quita Tu cuerpo sabroso Tendrás energía Échate un rápido 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 Un buen rapidín Solo con tu pareja Como lo quieras hacer Échate un rápido 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 Un buen rapidín Verás cuando eso Si vuelve La energía muy bien Rápidín 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 RICO Rápidín 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 RICO Rápidín Rapidín, 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 brinco rapidín Échate un rapidín, por las madrugadas en la tardecita Por el mediodía o a cualquier horita Ayer lo gustaste como medicina Verás que tu mente lo más se le quita Tu cuerpo sabroso tendrá esa energía Échate un rapidín, por las madrugadas en la tardecita Por el mediodía o a cualquier horita Ayer lo gustaste como medicina Verás que tu mente lo más se le quita Tu cuerpo sabroso tendrá esa energía Échate un rapidín, rápido, rápido, buen rapidín Solo con tu pareja, como lo quieras hacer Échate un rapidín, rápido, rápido, buen rapidín Verás cuando eso sí vuelve De esa energía muy bien Rapidín, 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 rico rapidín Rapidín, 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 rico rapidín Vamos con el rapidín, a gozar con los papeles de la música Juntos, familia, tú feliz, regalas Familia Juntos, fíjate la botana, el costario Échate un rápido, 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 un buen rapidín Solo con tu pareja, como lo quieras hacer Échate un rápido, 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 un buen rapidín Verás con el sub y vuelte, la terapia muy bien Rapidín, rapidín, rico, rapidín La Biblia Cuando apenas era un niño escuchaba este ritmo muy sabrosito ahí para bailar Y es que era la chunchaquita que a todos prendía el ojito y el ojito para gozar Hoy mi linda chunchaquita muy poco te escucha y si toda la gente te olvida doyar Hoy por eso con mi grupo mi linda chunchaga te voy a tocar Hoy por eso con mi grupo mi linda chunchaga te voy a tocar Ay que mi linda chunchaquita nunca te voy a olvidar Juro que mientras yo viva siempre te voy a tocar Ay que mi linda chunchaquita nunca te voy a olvidar Juro que mientras yo viva siempre te voy a tocar ¡Sí! ¡Sí! ¡Y goza la chuchaca! ¡Ajá! ¡Familiano! Cuando apenas era un niño y escuchaba este ritmo muy sabrosito ahí para bailar Y es que era la chunchaquita que todo un gran día, lo aguito, lo aguito para gozar Hoy mi linda chunchaquita, muy poco te escucha si toda la gente te ha olvidado ya Hoy por eso con mi grupo, mi linda chunchaca, te voy a tocar Hoy por eso con mi grupo, mi linda chunchaca, te voy a tocar Ay que mi linda chunchaca, nunca te voy a olvidar Juro que mientras yo viva, siempre te voy a tocar Ay que mi linda chunchaca, nunca te voy a olvidar Juro que mientras yo viva, siempre te voy a tocar ¡Así! ¡Así! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chile primo! ¡Gúmpele! ¡San! ¡Traso! ¡Así! ¡Así! ¡Suave! ¡Suave! ¡Ajá! 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 ¡ Ay que mi lida chunchaca, nunca se voy a olvidar, juro que mientras yo viva, siempre te voy a tocar. Que a los hombres infieles, mañosos, coquetos, y muy mujeriegos, y muy correlones, ya se las metieron. ¡Pobrecito! ¿Y qué le metieron? La pensión hasta el soquete. Esa ley que ahora está muy de moda, que a muchos ya tiene, y otros se me espera, sufriendo, pensando, y muchos llorando, como se le están pasando. Ay mi primo, mi tío, mi amigo, y hasta mis compadres, dicen que ya tienen la pensión clavada, junto al depositando. ¿Quién no lo hagan por eso? Hoy por eso nos dan sus consejos de cuartes y amigos, y vamos pensando, para que esta ley no nos vaya trabando, y no estar pensionado. A ver, dímelo. Hay que portarte muy bien, querer mucho a la mujer, respetarla mucho siempre, y muy bien obedecer, hay que cuidarse muy bien, gracias a todos con esta ley, porque esta no perdona y a todos puede joder. Cuidado con la pensión. 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 Cuidado con la presión Los maestros, los doctores, ingenieros, contadores, licenciados, arquitectos, los puntores, conductores, los soldados, reposites, electricistas, marineros También los aviadores, los pectores, los artistas, también los puede clavar Cuidado con la presión Carpiteros, albañiles, panaderos, balconeros, pescadores, llanaderos, cargadores y pintores Y unos que otros jornaleros, y mis músicos del alma, no te la dejen clavar Esa la idea de la presión, la alimenticia hay que cuidar A la mujer, pero ni con el pétalo de una rosa Y a seguir bailando con los reyes de la música Grupo, familiar, sagrado ¡Ejelaya! Cuidado con la presión Los maestros, los doctores, ingenieros, contadores, licenciados, arquitectos, los puntores, conductores, los soldados, deportistas, electricistas, marineros Y también los aviadores, los pectores, los artistas, también los puede clavar Cuidado con la presión Carpiteros, albañiles, panaderos, balconeros, pescadores, ganaderos, cargadores y pintores Y unos que otros jornaleros, y mis músicos del alma, no te la dejen clavar Esa la idea de la presión, la alimenticia hay que cuidar Taxistas, DJ, zapateros, políticos Todos Siguen gozando con un familiar Es que ya no estaba muerta Andaba de fiesta en fiesta Por rejija, por rejija, sí Es que ya no estaba muerta Andaba de fiesta en fiesta Por rejija, por rejija Por rejija, sí Esa misma semana Ya no regresó Se fue a bailar una disco Y no apareció Y como no aparecía Lo que se pensó De seguro la arraparon O alguien la mató Por rejija, por rejija, sí Por rejija, por rejija, sí Es que ya no estaba muerta Andaba de fiesta en fiesta Por rejija, por rejija, sí Por rejija, por rejija, sí Se pasaron 15 días, ya no regresó Le regresaba la arraparon Le regresaba la novena Le regresaba la novena Cuando apareció Por rejija, por rejija, por rejija, sí Por rejija, por rejija, sí Y es que ya no estaba muerta Andaba de fiesta en fiesta Por rejija, por rejija, sí Se pasaron 15 días, ya no regresó Le regresaba la arraparon Le regresaba la novena Le regresaba la novena Cuando apareció Fresca como una lechuga Y así llegó Es que andaba de rejija Puro vacilo Por rejija, por rejija, sí Por rejija, por rejija, sí Es que ya no estaba muerta Andaba de fiesta en fiesta Por rejija, por rejija, sí Es que ya no estaba muerta Andaba de fiesta en fiesta Por rejija, por rejija, sí ¡Suéltala! ¡Uh! ¡Tú pere, tú pere! ¡Tú pere! Es que ya no estaba muerta Andaba de fiesta en fiesta Por rejija, por rejija, sí Es que ya no estaba muerta Andaba de fiesta en fiesta Por rejija, por rejija, sí Por rejija, por rejija, sí Porrequija, porrequija, sí Como su nombre lo dice, lo afirma y lo repite El baile más prendido es el ritmo tropical Y yo con mis compañeros, lo tocaré por siempre Lo juro eternamente, totalmente defendiendo este ritmo sin igual Es un nombre muy bonito, así como su tierra Exquisita, muy bella, amena, tropical Es por eso que hoy invito a músicos y amigos En defender su estilo, tocar como es un ritmo Muy rico pa' bailar Mi ritmo tropical, contigo yo nací Y si es por defender, mi vida yo daré Mi ritmo tropical, donde quiera que estén Yo te estaré tocando alegre como es Báile, 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 báile Báile, báile, báile Sabroso, sí, sí, sí Tú baile, tú baile, primo Es un nombre muy bonito, así como su tierra Exquisita, muy bella, amena, tropical Es por eso que hoy invito a músicos y amigos En defender su estilo, tocar como es un ritmo Muy rico pa' bailar Mi ritmo tropical, contigo yo nací Y si es por defender, mi vida yo daré Mi ritmo tropical, donde quiera que estén Yo te estaré tocando alegre como es Mi ritmo tropical, contigo yo nací Y si es por defender, mi vida yo daré Mi ritmo tropical, donde quiera que estén Yo te estaré tocando alegre como es Mi ritmo tropical, contigo yo nací Y si es por defender, mi vida yo daré Mi ritmo tropical, donde quiera que estén Yo te estaré tocando alegre como es Y si es por defender, mi vida yo daré ¿Y si es por defender, mi vida yo daré ¡Vamos! Yo la vi otra vez ¿En dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Yo la vi otra vez ¿En dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita ¡Ay qué bonita, ay qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, ay qué bonita! Está mi vecinita ¡Y qué bonita está la vecinita! ¿Verdad? Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oiga que rete bonita Y ella se me chiveaba Y me movía la sequita ¡Ay qué bonita, ay qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, ay qué bonita! Está mi vecindita, que bonita, que bonita Está mi vecindita, que bonita, que bonita Está mi vecindita Y ese es el sabor y lo bueno de familiar Túpele, túpele, pero en serio Y sabroso ¡Familiano! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecindita! ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! Venga a gozarla, al lindo mar pacífico ¡Santrazo! ¡Báilale paisano, báilale! ¡Cúspete! ¡Y chale, primo! Pero que linda se ve mi nena Bien como luce cuando pasea Feliz, contenta por las orillas Aguas del mar Y como luce su lindo cuerpo Con ese traje en las arenas Y su silueta con ese sol Que bien se ve espectacular Bella radiante se ve mi nena Cuando la saco siempre conmigo Por estas playas de lindas aguas A caminar Cuando se baña con esas olas Del mar pacífico ¡Ay, mamá! Cuando se baña con esas olas Del mar pacífico ¡Ay, mamá! Con su saludo En sus arenas, mi nena Mi sol, la brisa, sus aguas Me gusta como la baña Y es que como tú ¡Ay, mi lindo mar pacífico! Pues todo lo que aquí llega Lo confierta y se me llega ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ella radiante se ve mi nena cuando la saco siempre conmigo Por esta playa, qué lindas aguas a caminar Cuando se baña con esas olas del mar pacífico, ay mamá Cuando se baña con esas olas del mar pacífico, ay mamá Me hecha esa luce en sus arenas mi nena El sol la brisa, las aguas, me gusta como la valla Aunque como tú, ay mi lindo mar pacífico Pues todo lo que a ti llega, lo conviertes en belleza Ven a bailar loco, los rayos de la música Grupo Familiar Sabroso Gózalo, gózalo En serio Que lindas aguas, en sus arenas mi nena El sol la brisa, sus aguas, me gusta como la valla Como tú, ay mi lindo mar pacífico Pues todo lo que a ti llega, lo conviertes en belleza Que lindas aguas, en sus arenas mi nena El sol la brisa, sus aguas, me gusta como la valla Y aquí como tú, ay mi lindo mar pacífico Pues todo lo que a ti llega, lo conviertes en belleza Y síguela gozando Con Familiar Gózalo, gózalo Gózalo, super Gózalo, super Aunque la gente viva criticando que pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva criticando que pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy un hombre que tiene su vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy un hombre que tiene su vida bien asegurada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy un hombre, que tiene un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy un hombre, que tiene un hermoso y lindo capital Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada Y gózalo, sabroso Un amor para Tabasco ¡Qué, qué, ella! Y esto es Chiapas Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada Hey, mujer Yo te mandé un ramo de rosas Que yo te quiero Y yo te quiero y no me siento Derrotado todavía por ti, mujer Y por lo mucho que te quiero Por lo tanto que te adoro Y te canto esta canción Y por lo mucho que te quiero Y por lo tanto que te adoro Y te canto esta canción Y yo te quiero y no tienes nada Y yo te quiero y no tienes nada Y yo te quiero y no tienes nada Mucho que yo te quiero y no me siento derrotado todavía por ti mujer Mis detalles te he mandado, mi cariño te he entregado, nada más por tu querer Mis detalles te he mandado, mi cariño te he entregado, nada más por tu querer Le mandé un ramo de rosas para ponerlo en tu burón Le mandé corazoncitos donde dicen ti y yo Le mandé muchas cartitas con palabritas de amor Mil detalles te he mandado como prueba de mi amor Y hoy sabrás lo mucho que yo te quiero y no me siento derrotado todavía por ti mujer Me importa mucho que te quiero y por lo tanto que te adoro y te canto esta canción Me importa mucho que te quiero y por lo tanto que te adoro y te canto esta canción Hoy 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 te canto esta canción Decirte quiero decir amor Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos de olvido No se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Música 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 Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Música Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Música Música Son sueños que son amor Son sueños que son dolor 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 Yo necesito saber si quieres ser mi amante Música Vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Música Vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir, quieres ser mi amante Música Vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Música 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 Dime si podré, dime si podré, me descer, dime cuando besaré, tu boca, para atarte, Música 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 Mi foco, te lo han dicho todo Que tú eres, mi único tesoro Música ¿Quién sabes que yo te quiero? Música Tú bien sabes que yo te amo Mi foco, te lo han dicho todo Que tú eres, mi único tesoro Música Música Eso es para ti Con todo mi amor De flores muy bellas, rosazos, claveles, jazmines, orquídeas que en muchos jardines que lucen muy lindas, hermosas, frondosas y muy primorosas, pero a tu belleza amor No hay nada, ni nadie, ni quien se compare con tanta hermosura, es que tú eres única Ni el mar más inmenso, muy firme, imponente, que lucen sus aguas, cristal muy candente Y allá por lo lejos se ve que se juntan con el mismo cielo, ni eso se compara, no Música Pues tú eres más linda, muy bella, bien hecha, eres inigualable, ante todo eres grande amor Ni la noche oscura se vea relucienta, de lindas estrellas, luceros, radiantes, la luna es tenuante, se luzca impecable amor Ni en eso, ni en nada, tu luz es más bella, mejor más que un ángel, también más que el mismo sol Tu belleza brilla más, de ti nadie se igualará Tú eres más que todo, perfecto, elegante, tu linda hermosura es fenomenal Es que tú eres única, muy única en todo, en este inmenso y gran universo Ni una maravilla de mundo, tampoco ningún monumento Vengo alante de ti porque lo tienes todo, muy linda, perfecta, por fuera, por dentro Si te das yo Me siento el humano, muy afortunado, dichoso, contento, en todo momento Resumo orgulloso tener a mi lado, a tantas hermosuras, ni dudas la tengo Y al cielo le pido, tenerte aquí siempre conmigo, feliz, muy alegre, contento Es que tú eres única, muy única en todo, en todo momento Muy única en todo, en este inmenso y gran universo Ni una maravilla de mundo, tampoco ningún monumento Se iguala ante ti porque lo tienes todo, muy linda, perfecta, por fuera, por dentro Sin generación Me siento el humano, muy afortunado, dichoso, contento, en todo momento Resumo orgulloso tener a mi lado, a tantas hermosuras, ni dudas la tengo Y al cielo le pido, tenerte aquí siempre conmigo, feliz, muy alegre, contento Y creías que estaba caído Pues seguimos viviendo y goleando Los reyes de la música, grupo familiar Todo por ahí se comenta, pregona, me siento que esta logra firma Y que desde ese día que tú me dejaste ya no soy el mismo Porque estoy acabado, muriendo y muy amulado Dice que tú eras la buena y todo conmigo Por ti yo comía, también me vestía Que me la pasaba sin hacer de nada Que si era mi vida, todos y todos los días Eso ya quisieras tú, con mucho saberme caer Pero sigo aquí en la vida, y nada me ha detener Eso ya quisieras tú, con mucho saberme caer Pero sigo aquí en la vida, y nada me ha detener Sigo viviendo y goleando, viviendo y goleando Sigo, los chismes y envidias por ahí No me lograrán vencer Sigo viviendo y viviendo y goleando Sigo, de ti y de personas cortos Nunca me verán caer Gózalo, 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 sabroso Y para ti Y para mí Ay, 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 ay Ay, y en serio Eso ya quisieras tú, con mucho saberme caer Pero sigo aquí en la vida, y nada me ha detener Eso ya quisieras tú, con mucho saberme caer Pero sigo aquí en la vida, y nada me ha detener Sigo viviendo y goleando, viviendo y goleando Sigo, los chismes y envidias por ahí No me lograrán vencer Sigo viviendo y goleando, viviendo y goleando Sigo, de ti y de personas cortos Nunca me verán caer Así, 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 familiar Los reyes de la música Se callan Estoy aquí en la vida, y nada me ha detener Pero sigo aquí en la vida, y nada me ha detener Eso ya quisieras tú, con mucho saberme caer Pero sigo aquí en la vida, y nada me ha detener Sigo viviendo y goleando, viviendo y goleando Sigo, los chismes y envidias por ahí No me lograrán vencer Sigo viviendo y goleando, viviendo y goleando Sigo, de ti y de personas cortos Nunca me verán caer Y nos vamos, bailando Desde aquel día que te fuiste Mi palomita querida Mi vida ya no es la misma Como cuando estabas tú Me hacen falta tus caricias Me hace falta tu mirada Es por eso que te pido Que vuelvas mi palomita De nuevo a mi lado, amor Ya vuelve mi palomita Detente y vuelve a tu nido A llenar este vacío Que por tu amor se quedó Ya vuelve mi palomita A cubrirme con tu abrigo Este dolor y este frío Que anhela y quiere tu amor Y te prometo Como cuando estabas tú Como cuando estabas tú Que el amor se quedó Ya vuelve mi palomita Ya vuelve mi palomita Ya vuelve mi palomita Detente y vuelve a tu abrigo Ya llenar este vacío Que por tu amor se quedó Ya vuelve mi palomita A cubrirme con tu abrigo Y este dolor y este frío Que anhela y quiere tu amor Vuelve mi palomita Vuelve pronto mi amor Ahora las mujeres hoy en día Ya no se conforman con amor Ahora las mujeres hoy en día Ya no se conforman con amor No les interesa el sentimiento No les interesa el corazón No les interesa el sentimiento No les interesa el corazón Ya no buscan hombres que sean guapos Ni tampoco fieles como yo Ya no buscan hombres que sean guapos Ni tampoco fieles como yo Ahora solo buscan una cosa Que a todas las hace alucinar Ahora solo buscan una cosa Que a todas las hace alucinar Si quieren saber de qué se trata Pongan atención y ya verán Si quieren saber de qué se trata Pongan atención y ya verán Lo que a las mujeres les encanta Es una palabra nada más Lo que a las mujeres les encanta Es una palabra nada más Dinero, 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 dinero Coche del año Dinero, 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 dinero Mansiones Dinero, 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 dinero Viajes por el mundo Dinero, 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 dinero Si quieres saber de qué se trata, pongan atención y ya verán Si quieres saber de qué se trata, pongan atención y ya verán Lo que a las mujeres les encanta, es una palabra nada más Lo que a las mujeres les encanta, es una palabra nada más Dinero, 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 cuente que el mar Dinero, 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 telulares caros Dinero, 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 joyas preciosas Dinero, 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 dinero Vuelve, cabroso, púmpete, púmpete Dinero, 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 ropa de marca Dinero, 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 la pensión completa Dinero, 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 tarjetas de crédito Dinero, 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 dinero Paga, borralla, sencillo, plata, billetes Ya no hay amor, ya no hay amor Cuando estás junto a mí me siento tan feliz cariño mío Porque junto tú y yo hacemos el amor lo más divino No te quiero perder nunca, nunca mujer Y ahora te digo Que mientras haya vida Serás mi consentida Mi gran cariño Que mientras haya vida Serás mi consentida Mi gran cariño Chiapas, Chiapas para el mundo Ven a gozarlo Ven a bailar Música 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 Porque soy tan feliz Con tu cariño Siempre quiero vivir Yo siempre quiero estar Con tu cariño No me quieras matar Sin tu cariño ¿Por qué soy tan feliz? Con tu cariño Siempre quiero vivir Con tu cariño Yo siempre quiero estar Con tu cariño No me quieras matar Sin tu cariño Los rayos de la música, grupo familiar, se baila, sabroso Porque soy tan feliz, siempre quiero vivir, yo siempre quiero estar Con tu cariño, no te quieras matar, por eso soy tan feliz Con tu cariño, siempre quiero vivir, yo siempre quiero estar Con tu cariño, no te quieras matar, sin tu cariño Y este es el sabor de los dueños de la música, grupo familiar Yo nunca había bailado pero hoy en día si me entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me entusiasmao con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos dan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se baila y goza con charanga Pachanga En tonalaya se está gozando en la pachanga Pachanga Familia ya le está tocando una charanga Charanga En la costa se baila y goza con pachanga Pero mira, mira, mira que se fija no es casa pa'l modo Y mirar que parece que lo de el menacho se amanece a lo de el cuanangue Y quiere que el amor que se le lleve chargando Charanga, 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 charanga Charanga, ganga, ganga, charanga y goza, buena ganga Yo nunca había bailado pero hoy en día sí me entusiasmao con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos dan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy en día sí me entusiasmao con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos dan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se baila y goza con charanga Pachanga Familia ya le está tocando en la pachanga En la costa se baila y goza con charanga Y tonalaya la está tocando con pachanga Charanga, pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga Charanga Pero mira, mira, mira que ese rija no descansa con el modo de mirar Que parece que no duerme a noche y se amanece el rojo del pandango Ella quiere que la muerte se le lleve charañando Charanga, 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 charanga Charanga, ganga, ganga, charanga y goza, buena ganga Charanga Y sabes como suena Claro Sabroso Charanga Chale primo Tú pele Tú pele En serio Charanga 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 En la costa se baila y goza con charanga Pachanga En Tabasco lo están gozando con pachanga Pachanga Veracruz ya lo está bailando con charanga Charanga En Oaxaca lo están gozando con pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Pero mira, 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 que se ve que no descansa con el modo de mirar que parece que no duerme a noche y se amanece el rojo del pandango Ella quiere que la muerte se le lleve charañando Charanga, 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 charanga Charanga, ganga, ganga, charanga y goza, buena ganga Chana Cuara cua 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 Quara cua 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 ku Qué jodito ya parece el pacto Chale Amigo, amiga, no gustes como excusa Meterte en la droga Si tienes mil problemas, busca la solución Conversa con tu padre Platica con amigos Que tiene buen consejo y buena orientación Amigo Si tu tienes mil problemas con tu jefe, con tu hermano Con tus padres o vecinos o cualquier otro motivo Pero siempre dile no, no Dilo a las drogas Amigo Tu bien sabes que hacen daño en tu cuerpo, en tu mente Te destruyen fácilmente y te llevan a la muerte Es por eso dile no, no Dilo a las drogas Dile no, no, no Dilo a las drogas Dile no, no, no Dilo a las drogas Dile no, no, no digo a las drogas Dile no, no, no digo a las drogas Si a la vida Si al amor Amigo Si tu tienes mil problemas con tu jefe, con tu hermano, con tus padres o vecinos o cualquier otro motivo Pero siempre dile no, no, no digo a las drogas Amigo Tu bien sabes que hacen daño en tu cuerpo, en tu mente, te destruyen fácilmente y te llevan a la muerte Por eso, dile no, no, no digo a las drogas Dile no, no, no digo a las drogas Dile no, no, no divino en las drogas Dile no, no, no divino en las drogas Dile no, no, no divino en las drogas Si a la familia Si a la amistad Y si la vida Dile no, no, no digan las drogas 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 Amigo, amiga, no te hagas un vicioso a cualquier adicción Porque te destruyen, no tienen compasión Practicar el deporte, te sentirás mejor Un arte, un oficio, una profesión Familiar Te engañé y te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No lo niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingí Yo fingí Igual que tú Te deseé Compasión Pero no Tu eres valor De un encuentro Feliz Fallaste No consigues lo que buscas No te niego No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Y no debes confundir El deseo no es amor Sincero No te quiero 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 Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero ¡Suscríbete al canal! Los Rayos de la Música Ya todo mundo bailando, gozando los pasos Parece el ritmo de este bailecito Si, si lo bailas constante verás que en tu cuerpo tendrás energía de veras te digo Este bailecito, ya no bailan los ritos Sueltito abrazaditos, pero con gran ritos Para que gocen ya Este ritmo lo bailan también los niñitos Muchachas, muchachos y los viejecitos Pues si lo bailas seguido verás que te cura de tres intenciones Si, si así te lo digo Este bailecito, ya no bailan los ritos Sueltito abrazaditos, pero con gran ritos Para que gocen ya Ya este ritmo lo bailan también los niñitos, muchachas, muchachos y los viejecitos Pues si lo bailas seguido verás que te cura de tres intenciones Si así te lo digo Este bailecito, ya no bailan los ritos Sueltito abrazaditos, pero con gran ritos Para que gocen ya Y mira como suena Si, si, si Así, así, así ¡Gózalo! ¡En serio! ¡Aaah! 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 Si te bailecito, ya no bailan los ritos Sueltito abrazaditos, pero con gran ritos Para que gocen ya Se va, se va Pero seguimos bailando ¡Safrazo! Voy a cantarles la historia de las verduras De la hortaniza que tenía Don Nicanor Donde los chiles, los tomates y cebollas Se reventaban un sabroso vacilón Una lechuga se encontraba enamorada De un chile verde que era muy vacilador Pero un chayote muy borracho y parrandero A la lechuga le fajaba con calor Un día domingo que se fueron al mercado Al chile verde le corrieron a avisar Cuídate mucho que por ahí te andan buscando Cinco chayotes te quieren descabechar No tuvo tiempo de brincar a la canasta Dejote en mano se le echaron de montón Él es gritaba estoy muy verde y soy muy macho Cuando un camote le llegó por el pulmón En la cocina ¡Dejame un chile! ¡Dejame un chile! ¡Dejame un chile! Él es gritaba el cielo por su chile que se va ¡Dejame un chile! Pero el camote la consuela con cariño Y los dos juntos se ponen a paz ¡Dejame un chile! En la cocina la cebolla está llorando, todas las papas se aconsejan y se van Y por el cerro los nopales van bajando, a un chile verde que lo llevan a enterrar Voy a cantarles la historia de las verduras, de la hortaliza que tenía don Nicanor Donde los chiles, los tomates y cebollas, se reventaban un sabroso vacilor Una lechuga se encontraba enamorada, un chile verde que era muy vacilador Era un chayote muy borracho y parrandero, a la lechuga le bajaba con calor Un día domingo que se fueron al mercado, al chile verde le corrieron a avisar Cuídate mucho que por ahí te andan buscando, cinco chayotas te quieren descabechar No tuvo tiempo de ricar a la canasta, el jote en manos se le echaron de montón Él les gritaba estoy muy verde y soy muy macho, cuando un camote le llego por el pulmón En la cocina una papaya está restando, lo vengo al cielo por su chile que se va Pero el camote la consola con cariño, y los dos juntos se ponen a vacilar En la cocina una cebolla está llorando, todas las papas se aconsejan y se van Y por el cerro los nopales van bajando, a un chile verde que lo llevan a enterrar Aquí termina de cantar este corrido, de la hortaliza que tenía don Nicanor Donde los chiles, los tomates y cebollas, se reventaban sabroso vacilón Donde los chiles, los tomates y cebollas, se reventaban sabroso vacilón Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicarte, voy a explicarte, como se debe de bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Los brazos como remos, para adelante y para atrás Y los piernas cuando al suelo van haciendo chiquichas Y los piernas cuando al suelo van haciendo chiquichas Chiqui, 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 chiquicha Chiqui, 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 chiquicha Chiqui, 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 chiquicha Música Fijate hermano, es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fijate hermano, es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicarte, voy a explicarte Cómo se debe de bailar Se busca una compañera que se quiera zaratear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Con los brazos como remos, para adelante y para atrás Y los piernas cuando al suelo van haciendo chiquichan Y los piernas cuando al suelo van haciendo chiquichan Chiquichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich ¡Eso! ¡Esperale! ¡Sabroso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ven el sabor! ¡Eso! ¡Vuelve y sacúdelo! ¡Para que la sigas gozando con familiar! ¡Chiqui, chiqui, 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 chan! ¡No se va, se va! ¡Eso! Y con cariño, para que la goces, tú pele Y con cariño, para que la goces, tú pele Y con cariño, para que la goces, tú pele Si alguien te habla de mí, mujercita Si alguien te habla de mí en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un peón, un peón que sabe amar Con todo su corazón, y te quiere de verdad Yo soy un peón, un peón que sabe amar Con todo su corazón, y te quiere de verdad Y tú se goza, sabroso, sabroso, sí Cosa lo mismo de tu antepec ¡Vuelve! Allá, para acá, de ella ¡Uy! ¡Cumbia! Nanda, ti peón, ti peón, ni nada Chí, ni dúbida, chí, no Nesa ya gana, Nelly Yo soy un peón, un peón que sabe amar Con todo su corazón, y te quiere de verdad Música 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 Si tú estás descaída, o tú estás deprimido Te agobia la tristeza, te agarra la pereza Te aflige en los problemas, y no encuentras salida Y sientes que tu vida, te la quieres quitar Música Música O estás enamorada, o tú desaccionado Por un amor que un día, te dijo no te quiero O te engaño con otro, y tú piensas y piensas Y diario llora y lloras, por ese simple amor Música Música Si quieres como amigo, yo te brindo un consejo Ya no te estreses tanto, ni ya no pienses mucho Recuerda que problemas, todos siempre tenemos Y esas decepciones, siempre vas a encontrar Música Mejor decide y disfruta de esta vida Porque la vida es una, porque la vida es una, y ya no hay tiempo atrás Mejor decide y disfruta de esta vida Porque la vida es una, y ya no hay tiempo atrás Música Todo aquel que vino al mundo A bailar este vino Charangas o merengues, o de cualquier ritmo Cualquier que vino al mundo A tomar vino, vino De mi ensas o refresco, o de cualquier juguito Cualquier que vino al mundo A todo esto vino Y si a quien esto no hace, a que jodido vino Música Si quieres como amigo, yo te brindo un consejo Ya no te estreses tanto, ni ya no pienses mucho Recuerda que problemas, todos siempre tenemos Y esas decepciones, siempre vas a encontrar Música Mejor decide y disfruta de esta vida Porque la vida es una, y ya no hay tiempo atrás Mejor decide y disfruta de esta vida Porque la vida es una, y ya no hay tiempo atrás Música Todo aquel que vino al mundo A bailar este vino Charangas o merengues, o de cualquier ritmo Todo aquel que vino al mundo A tomar vino, vino Si empieza solo el fresco, o de cualquier juguito Todo aquel que vino al mundo A todo esto vino Y si alguien esto no hace, a que jodido vino Y si alguien esto no hace, a que jodido vino A tomar vino, a tomar vino A tomar vino, vino Cervezas o refresco, o de cualquier juguito Para que el que vino al mundo A todo esto vino Y si alguien esto no hace, a que jodido vino Música ¡Ey! 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 ¡Si! ¡Tú! ¡Echa tu rapidín! Si vos te sientes muy mal, sin ganas de trabajar Pues algo te anda fallando y no has podido tratar Con problemas económicos, mental, físico también Pues ya que si de días loco, un sabroso rapidín Echate un respiris por las madrugadas, en la tardecita Por el mediodía o a cualquier horita, a diario constante como medicina Quieres que tu mente nomás se le quita, tu cuerpo sabroso tendrá esa energía Echate un respiris por las madrugadas, en la tardecita Por el mediodía o a cualquier horita, a diario constante como medicina Verás que tu mente nomás se le quita, tu cuerpo sabroso tendrá esa energía Echate un rápido, 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 un buen rapidín Solo con tu pareja, como lo quieras hacer Echate un rápido, 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 un buen rapidín Verás con eso si vuelven, la energía muy bien Rapidín, 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 rico, rapidín ¡Rápidín, rapidín, rico, rapidín! RAPIDIN, RAPIDIN, RICO RAPIDIN RAPIDIN, RAPIDIN, RICO RAPIDIN MÁS DE VEZ, SÍ, SÍ, BÁILA, BÁILA, BÁILA ¡LOS APROSO Y ESTÁN! ÉCHATE UN RAPIDIN Por las madrugadas en la tardecita Por el mediodía, cuando quiero ahorita Tiene un constante como medicina Verás que en tu mente lo más se le quita Tu cuerpo sabroso tendrás energía ÉCHATE UN RAPIDIN Por las madrugadas en la tardecita Por el mediodía, cuando quiero ahorita Tiene un constante como medicina Verás que en tu mente lo más se le quita Tu cuerpo sabroso tendrás energía ÉCHATE UN RAPIDIN, RAPIDIN Solo con tu pareja, como lo quieras hacer ÉCHATE UN RAPIDIN, RAPIDIN Verás con eso que vuelve Tiene energía muy bien RAPIDIN, RAPIDIN, RAPIDIN RAPIDIN Y vamos con el RAPIDIN A gozar con la gente de la música Deокar yo por familia LUCEPRE Familia La música ¡Famiciar! ¡Fíjala gozando! ¡En serio! ¡Como vamos a buscar! ¡Famiciar! 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 Recuerda pedir Música Cuando apenas era un niño escuchaba este ritmo Muy sabosito y para bailar Y es que era la chunchaquita que a todos prendía Lo aguito, lo aguito para gozar Hoy mi linda chunchaquita Muy poco te escuchas y toda la gente te ha olvidado ya Hoy por eso con mi grupo Mi linda chunchaka te voy a tocar Hoy por eso con mi grupo Mi linda chunchaka te voy a tocar Música Ay que mi linda chunchaka Nunca te voy a olvidar Juro que mientras yo viva Siempre te voy a tocar Ay que mi linda chunchaka Nunca te voy a olvidar Juro que mientras yo viva Siempre te voy a tocar Si, si, y goza La chunchaka Música Música Cuando apenas era un niño escuchaba este ritmo Muy sabosito y para bailar Muy sabosito y para bailar Y es que era la chunchaquita que a todos prendía Lo aguito, lo aguito para gozar Hoy mi linda chunchaquita Muy poco te escuchas y toda la gente te ha olvidado ya Hoy por eso con mi grupo Mi linda chunchaka te voy a tocar Hoy por eso con mi grupo Mi linda chunchaka te voy a tocar Música Ay que mi linda chunchaka Nunca te voy a olvidar Juro que mientras yo viva Siempre te voy a tocar Ay que mi linda chunchaka Nunca te voy a olvidar Juro que mientras yo viva Siempre te voy a tocar Así, así Uy, uy Chale primo Júpele Zafrazo Así, así Suave, suave Ay que mi linda chunchaka Nunca te voy a olvidar Juro que mientras yo viva Siempre te voy a tocar Ay que mi linda chunchaka Nunca te voy a olvidar Juro que mientras yo viva Siempre te voy a tocar Música Que a los hombres infieles Mañosos, coquetos Y muy mujeriegos Y muy correlones Ya se las metieron Pobrecito Y que le metieron La pensión hasta el soquete Música Esa ley que ahora esta muy de moda Que a muchos ya tiene Y otros se me espera Sufriendo, pensando Y muchos llorando Como se le están pasando Música Ay mi primo, mi tío, mi amigo Y hasta mis compadres Dicen que ya tienen la pensión clavada Junto al depositando Música Hoy por eso Nos dan sus consejos De cuartes y amigos Y vamos pensando Para que esta ley No nos vaya trabando Y no estar pensionado A ver Dímelo Música Que cortate muy bien Querer mucho a la mujer Respetarla mucho siempre Y muy bien obedecer Hay que cuidarse muy bien Y a todos con esta ley Porque esta no perdona Y a todos puede joder Música Cuidado con la pensión Los maestros Los doctores Los ingenieros Los sabores Licenciados Los arquitectos Los puntores Los conductores Los soldados Deportistas Electricitas Marineros También los aviadores Los tactores Los taxistas También los puede clavar Y a todos con la pensión Capiteros Albañiles Banaderos Balconeros Pescadores Ganaderos Cargadores Y pintores Y unos y otros jornaderos Y mi músico Te la dejen trabar Esta ley de la pensión No a mí me quise que cuidar Hazte responsable Si no Te la van a dejar caer ¡Claro! ¡Sapazo! ¡Sapazo! ¡Ahhh! 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 Cuidado por la pensión Los maestros Los doctores Ingenieros Contadores Licenciados Los arquitectos Los puntores Conductores Los soldados Depositores Electricistas Marineros También los aviadores Los pentores Los artistas También los puede clavar ¡Cuidado por la pensión! Carpinteros Albañiles Panaderos Balconeros Pescadores Ganaderos Cargadores Y pintores Y unos que otros Cornaleros Y mis músicos del alma No te la dejen clavar Es al aire la pensión Alimenticia Hay que cuidar A la mujer Verónica Con el pétalo De una rosa Y a seguir bailando Con los rayos de la música Grupo Familiar Sagrado ¡Cuidado por la pensión! Los maestros Los doctores Ingenieros Contadores Licenciados Arquitectos Los puntores Conductores Los soldados Depositores Electricistas Marineros Y también los aviadores Los sectores Los artistas También los puede clavar ¡Cuidado por la pensión! Carpinteros Albañiles Panaderos Balconeros Pescadores Ganaderos Cargadores Y pintores Y unos que otros Cornaleros Y mis músicos del alma No te la dejen clavar Es al aire la pensión Alimenticia Hay que cuidar Taquitas DJ Zapateros Políticos Todos Siguen gozando Un familiar Co. O Mas Es que ya no estaba muerta Andaba de fiesta en fiesta, por rejija, por rejija, sí Es que ya no estaba muerta, andaba de fiesta en fiesta Por rejija, por rejija, sí Se salió fin de semana, ya no regreso Se fue a bailar una disco, y no apareció Y como no aparecía, lo que se pensó De seguro la rapjaron, o alguien la mató Por rejija, por rejija, sí Por rejija, por rejija, sí Es que ya no estaba muerta, andaba de fiesta en fiesta Por rejija, por rejija, sí Es que ya no estaba muerta, andaba de fiesta en fiesta Por rejija, por rejija, sí Se pasaron quince días, ya no regreso La era estaba en la novena, cuando apareció Pero es que como una lechuga, y así llegó Es que andaba de rejija, puro vacío Por rejija, por rejija, sí Por rejija, por rejija, sí Es que ya no estaba muerta, andaba de fiesta en fiesta Por rejija, por rejija, sí Y es que ya no estaba muerta, andaba de fiesta a fiesta, por rejija, por rejija, sí Se pasaron doce días, ya no regreso, le rezaba la novena, cuando apareció Fresca como una lechuga, y así llegó, es que andaba de rejija, puro vacilo Por rejija, por rejija, sí, por rejija, por rejija, sí Es que ya no estaba muerta, andaba de fiesta a fiesta, por rejija, por rejija, sí Es que ya no estaba muerta, andaba de fiesta a fiesta, por rejija, por rejija, sí ¡Suéltala! Es que ya no estaba muerta, andaba de fiesta a fiesta, por rejija, por rejija, sí Es que ya no estaba muerta, andaba de fiesta a fiesta, por rejija, por rejija, sí 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 Para que le coces, tan you Como su nombre lo dice, lo afirma y lo repite El baile más prendido es el ritmo tropical Y yo con mis compañeros lo tocaré por siempre Lo juro eternamente, tocando y defendiendo este ritmo sin igual Es un nombre muy bonito, así como su tierra Es que si está muy bella, amena, tropical Es por eso que hoy invito a músicos y amigos En defender su estilo, tocar como es un ritmo muy rico pa' bailar Mi ritmo tropical, contigo yo nací Y si es por defender mi vida yo daré Mi ritmo tropical, donde quiera que usted Yo te estaré tocando alegre como es Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo La brosa, sí, sí, sí Tú baila, tú baila, primo Es un nombre muy bonito, así como su tierra Es que si está muy bella, amena, tropical Es por eso que hoy invito a músicos y amigos En defender su estilo, tocar como es un ritmo muy rico pa' bailar Mi ritmo tropical, contigo yo nací Y si es por defender mi vida yo daré Mi ritmo tropical, donde quiera que usted Yo te estaré tocando alegre como es Mi ritmo tropical, contigo yo nací Y si es por defender mi vida yo daré Mi ritmo tropical, donde quiera que usted Yo te estaré tocando alegre como es Mi ritmo tropical, contigo yo nací Y si es por defender mi vida yo daré Mi ritmo tropical, donde quiera que usted Yo te estaré tocando alegre como es Música 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 Yo la vi otra vez ¿En dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Yo la vi otra vez ¿En dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita ¡Ay qué bonita, ay qué bonita! Esta es mi vecinita, qué bonita, qué bonita Esta es mi vecinita Y qué bonita esta es mi vecinita, ¿verdad? Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oiga que rete bonita Y ella se me chiveaba Y me movía la cejita ¡Ay, pero cómo! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oiga que rete bonita Y ella se me chiveaba Y me movía la cejita ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita Y ese es el sabor y lo bueno de familiar Túpele, túpele, pero en serio y sabroso ¡Mamita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecita! 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 ¡Venga a gozarla! ¡Al lindo mar pacífico! ¡Santrazo! ¡Báilale, paisano, báilale! ¡Súpele! ¡Échale, primo! Pero qué lindo se ve, mi nena Y cómo luce cuando pasea feliz, contenta Por las orillas, aguas, del mar Y cómo luce su lindo cuerpo Con ese traje en las arenas Y su silueta con ese sol Y qué bien se ve espectacular Bella radiante se ve mi nena cuando la saco siempre conmigo Por estas playas de lindas aguas a caminar Cuando se baña con esas olas del mar pacífico, ay mamá Cuando se baña con esas olas del mar pacífico, ay mamá Con su salud en sus arenas mi nena Mi sol la brisa en sus aguas, me gusta como la baña Y es que como tú, ay mi lindo mar pacífico Pues todo lo que aquí llega, lo convierto y se me llega Bella radiante se ve mi nena cuando la saco siempre conmigo Por estas playas de lindas aguas a caminar Cuando se baña con esas olas del mar pacífico, ay mamá Cuando se baña con esas olas del mar pacífico, ay mamá Con su salud en sus arenas mi nena El sol la brisa en las aguas, me gusta como la baña Y es que como tú, ay mi lindo mar pacífico Pues todo lo que aquí llega, lo convierte en belleza Ven a bailar con los rayos de la música Grupo familiar Sabroso Gózalo, gózalo, en serio Que el sol la brisa en sus arenas mi nena El sol la brisa en sus aguas, me gusta como la baña Y es que como tú, ay mi lindo mar pacífico Pues todo lo que aquí llega, lo convierte en belleza Que el sol la brisa en sus arenas mi nena El sol la brisa en sus arenas, me gusta como la baña Y es que como tú, ay mi lindo mar pacífico Pues todo lo que aquí llega, lo convierte en belleza Y síguela gozando Con familiar Gózalo, gózalo, súper Gózalo, gózalo, fíjole Aunque la gente viva criticando que pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva criticando que pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy un hombre que tiene su vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy un hombre que tiene su vida bien asegurada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy un hombre que tiene un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy un hombre, que tiene un hermoso hilo capital Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Y gózalo, sabroso Un amor para Tabasco ¡Que caiga! ¡Ah! ¡Ah! Y eso es Chiapas ¡Túpele! Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Mujer! ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera para darme tu querer? ¡Ey! ¡Mujer! Mi cariño te ha entregado, mis detalles te he mandado y no sotras mi querer Y hoy sabrás Lo mucho que yo te quiero y no me siento derrotado todavía por ti mujer Mis detalles te he mandado, mi cariño te he entregado, nada más por tu querer Mis detalles te he mandado, mi cariño te he entregado, nada más por tu querer Te mando un ramo de rosas, para ponerlo en tu juro Te mandé corazoncitos, donde dicen tú y yo Te mandé muchas cartitas, con palabritas de amor Mis detalles te he mandado, como prueba de mi amor Y hoy sabrás, lo mucho que yo te quiero y no me siento derrotado todavía por tu mujer Y por lo mucho que te quiero, por lo tanto que te adoro y te canto esta canción Y por lo mucho que te quiero, por lo tanto que te adoro y te canto esta canción Y hoy sabrás, lo mucho que yo te quiero y no me siento derrotado todavía por tu mujer Mis detalles te he mandado, mi cariño te he entregado, nada más por tu querer Mis detalles te he mandado, mi cariño te he entregado, nada más por tu querer Te mandé un ramo de rosas, para ponerlo en tu juro Me mandé corazoncitos, donde dicen tú y yo Me mandé muchas cartitas, con palabritas de amor Mil detalles te he mandado, como prueba de mi amor Y hoy sabrás, lo mucho que yo te quiero y no me siento derrotado todavía por tu mujer Y por lo mucho que te quiero, por lo tanto que te adoro y te canto esta canción Y por lo mucho que te quiero, hoy te canto esta canción 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 Decirte quiero decir amor No significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son ajenas en el alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos de olvido No se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder, ni perder, ni ganar, porque este amor no es buen juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Música 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 Y es preciso sufrir Y es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Música Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Música Música Son sueños que son amor 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 Vivir o morir, pero contigo Dime si podré ser mía Dime si podré me detener Dime cuando besaré tu boca Para darte mi querer Piensa vez que yo te quiero Piensa vez que yo te adoro Mi foco, te lo han dicho todo Que tú eres mi único tesoro Música Piensa vez que yo te quiero Piensa vez que yo te adoro Mi foco, te lo han dicho todo Que tú eres mi único tesoro Música Y eso es para ti Con todo mi amor De flores muy bellas Rosas o claveles Jazmines, orquídeas Que en muchos jardines Que lucen muy lindas Hermosas, frondosas Y muy primorosas Pero a tu belleza, amor No hay nada, ni nadie Ni quien se compare Con tanta hermosura Es que tú eres única Y el mar más inmenso Muy firme, imponente Que lucen sus aguas Cristal muy candente Que allá por lo lejos Se ven que se juntan Con el mismo cielo Ni eso se compara, no Pues tú eres más linda Muy bella Bien hecha Eres inigualable Ante todo eres grande, amor Ni la noche oscura Se ve arre lucienta De lindas estrellas Luceros radiantes La luna es penuante Se luzca impecable, amor Ni en eso Ni en nada Tu luz es más bella Mejor más Que un ángel También más Que el mismo sol Tu belleza brilla más De ti nadie se igualará Tú eres más que todo Perfecto, elegante Tu linda hermosura Es fenomenal Es que tú eres única Muy única en todo En este inmenso y gran universo Y una maravilla de mundo Tampoco ningún monumento Tengo alante de ti Porque lo tiene todo Muy linda Perfecta Por fuera Mi templo Si te hablo Me siento Me siento el humano Muy afortunado Y yo soy contento De todo Tengo Resumo orgulloso Tener a mi lado A tanta hermosura Ni dudas Ni dudas La tengo Y al cielo Le pido Tenerte aquí Siempre Conmigo Feliz Muy alegre Y contento Es que tú eres única Muy única Muy única en todo En este inmenso y gran universo Y una maravilla del mundo Tampoco ningún monumento Se igualan de ti Porque lo tienes todo Muy linda Perfecta Por fuera Fineración Me siento el humano Muy afortunado Dichoso Contento En todo En todo En todo Refundo Orgulloso Tener a mi lado A tanta hermosura Ni dudas La tengo Y al cielo Me pido Tenerte aquí Siempre Conmigo Feliz Muy alegre Y contento Si creías que estaba caído Pues seguimos vivir Y boleando Los reyes de la música Grupo familiar Todo por ahí se comenta Todo conmigo Por ti Yo comía También me vestía Que me la pasaba Sin hacer de nada Que si era mi vida Todos y todos los días Eso ya quisieras tú Conmigo 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 Pero sigo aquí en la vida Y nada me ha detener Sigo Vivito y goleando Vivito y goleando Sigo Los chismes y envidias Por ahí No me lograrán vencer Sigo Vivito y goleando Vivito y goleando Sigo De ti De personas cortas Nunca me verán caer ¡Gózalo, gózalo, gózalo, sabroso! ¡Y para ti! ¡Y para mí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, y en serio! Eso ya quisieras tú Con mucho saberme caer Pero sigo aquí en la vida Y nada me ha detener Eso ya quisieras tú Con mucho saberme caer Pero sigo aquí en la vida Y nada me ha detener Sigo Vivito y goleando Vivito y goleando Sigo Los chismes y envidias Por ahí No me lograrán vencer Sigo Vivito y goleando Vivito y goleando Sigo De ti De personas cortas Nunca me verán caer Así, así, así Familiar Los reyes de la música ¡Qué calla! ¡Ah, ah! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Baila los paisanos! ¡Túpele! ¡Túpele, primo! Eso ya quisieras tú Con mucho saberme caer Pero sigo aquí en la vida Y nada me ha detener Eso ya quisieras tú Con mucho saberme caer Pero sigo aquí en la vida Y nada me ha detener Sigo Vivito y goleando Vivito y goleando Sigo Los chismes y envidias Por ahí No me lograrán vencer Sigo Vivito y goleando Vivito y goleando Sigo De ti De personas cortas Nunca me verán caer Y nos vamos Bailando Para que la goces Familiar Sabroso ¡Ah, ah, 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 ah! Desde aquel día que te fuiste Mi palomita querida Mi vida ya no es la misma Como cuando estabas tú Me hacen falta tus caricias Me hace falta tu mirada Es por eso que te pido Que vuelvas mi palomita De nuevo a mi lado amor Ya vuelve mi palomita Se sentí vuelve a tu nido A llenar este vacío Que por tu amor se quedó Ya vuelve mi palomita A cubrirme con tu abrigo Este dolor y este frío Que anhela y quiere tu amor Y te prometo Que si vuelves Te daré todo mi amor Desde aquel día que te fuiste Mi palomita querida Mi vida ya no es la misma Mi vida ya no es la misma Como cuando estabas tú Me hacen falta tus caricias Me hace falta tu mirada Es por eso que te pido Que vuelvas mi palomita De nuevo a mi lado amor Ya vuelve mi palomita Ya vuelve mi palomita Detente y vuelve a tu nido A llenar este vacío Que por tu amor se quedó Ya vuelve mi palomita A cubrirme con tu abrigo Este dolor y ese frío También le quiere tu amor Para que la goce Manuel y Julio Ya vuelve mi palomita Detente y vuelve a tu nido A llenar este vacío Que por tu amor se quedó Ya vuelve mi palomita A cubrirme con tu abrigo Este dolor y ese frío Que a mí le quiere tu amor Vuelve, vuelve pronto mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!